Baby quiero tus besos, sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo ¿Dónde está tu cuerpo? Ya no sé qué hacer y solo quiero búscarte Y ya llegó el descontrol mami Baby quiero tus besos, sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo ¿Dónde está tu cuerpo? Ya no sé qué hacer y solo quiero búscarte Baby quiero tus besos, sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo ¿Dónde está tu cuerpo? Ya no sé qué hacer y solo quiero búscarte Y fue lo que pasó, ya no te voy a tener A veces me pongo triste y yo no sé qué hacer Sabes que te quiero baby, pero esto no puede ser Mil horas esperando conmigo y un amándote Y te quiero tus besos, sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo ¿Dónde está tu cuerpo? Ya no sé qué hacer y solo quiero búscarte Arlulfo, Aguilar, baila, goza, baila, goza, baila, goza No sé qué es eso, no quiero buscarle Y me quiero toquela Y me quiero toquela Y me quiero toquesas Sabes que te impensas toda la noche aquí conmigo Si te estás la palma Ya no sé qué es eso, no quiero buscarle